... Cuatro personas integrantes de una misma familia, entre ellas un anciano y un niño, fueron asesinadas en San Juan de Urabá. La masacre que enluta Antioquia se presentó en una vereda cercana al casco urbano del municipio. San Juan de Urabá se despertó con una masacre. Ocurrió este martes 20 de noviembre en una finca de la vereda del Sinaí, a tres kilómetros del casco urbano. Un anciano, un niño, un joven y una mujer fueron las víctimas, todos asesinados con arma blanca. Esta mañana salgo para acá y cuando me encuentro la gente, no, mataron a los 50. ¿Cómo va a ser posible? Salgo para acá, lo primero que encuentro a don Eduardo hay, salgo para acá, está la señora doña Marta. La vereda, totalmente pacífica, dicen sus habitantes que nunca habían visto algo de esa manera, por lo que le piden más vigilancia por parte de las autoridades. Hombre, me siento mal, porque el que mataron es orinomio. Entonces, te sabe que la sangre duele. Y como ellos nunca se habían oído en problema aquí, ¿me entienden? Entonces yo, eso me causa raro esa masacre que hubo así, ¿me entienden? Las autoridades hicieron el levantamiento de los cuerpos y los hechos son materia de investigación. Las autoridades competentes se encuentran en la investigación de los hechos. Los cuatro fallecidos serán trasladados a lugares de sus familiares para la cristiana sepultura. Y a propósito, las autoridades en Urabá tratan de establecer las causas y los autores de la muerte de cuatro personas en la vereda Sinaí del municipio de San Juan de Urabá. Una comisión del grupo de criminalística de la seccional judicial de investigación criminal adelanta las pesquisas en el lugar y los alrededores para esclarecer los hechos. La masacre que tiene convulsionado a San Juan de Urabá, que rompió la tranquilidad de este pueblo del Urabá antioqueño, ya es investigada por las autoridades. Donde fallecen el señor Eduardo Navas Ballesteros, de 78 años de edad, digamos, al parecer es el administrador de la finca, la señora Marta Hernández López, de 50 años de edad, un joven, David Quintero Orozco, de 18 años, y el menor Camilo, de 10 años. Las autoridades descartaron que se tratara de un hecho relacionado con el Clan del Golfo y ya tienen varias hipótesis sobre los móviles de la masacre. Otros hechos relacionados con algunas venganzas o alguna herencia o algún tema de tierras, pero hasta el momento ya estamos adelantando la investigación. Según las estadísticas que llevan las autoridades, en los últimos tres meses la tasa de homicidio ha rebajado en un 13%, y esta masacre se convierte en la primera ocurrida en el presente año.